¿Qué pasaría con aquel 24 de junio? ¿Qué pasó con los militares, chicos? O sea, uno se asombra de ver en lo que se ha convertido nuestra gloriosa Fuerza Armada. De verdad que sí. Terminamos el café. Disculpen, pero primero tomo café, después existe. Bueno, mis queridos amigos, 24 de junio. El domingo es la fecha de las postulaciones de los chavistas, del PCV. Ya tienen varios arreglos. Ahí se están dando con todo. Como esto no lo cuenta Diosdado en su programa, yo lo cuento en el mío. Ahí se están dando con todo, con todo. Están haciendo campaña por medios de comunicación. Están presionando a las VCH, ofreciendo cargos, ofreciendo dólares, bolsas de comida. Los que son gobernadores y alcaldes haciendo de la suya. Los que tienen poder público nacional haciendo de la suya. Y a los que tienen recursos, no se sabe de dónde, pero los tienen haciendo de la suya. Se están matando. En cada estado hay facciones contra otras facciones. Pero, repito, se están dando con todo. En el Táchira, por ejemplo, Freddy Bernal quiere imponer a su candidatura. Pero la mujer esta, Iris Varela, también quiere imponer la suya. En Margarita, la esposa de Diosdado, está aspirando a Margarita. Oye, se me olvida el nombre. Marleni. Marleni Contreras. Pero entonces el destructor de Margarita anda como planche chino porque le quieren quitar el serrucho. Quieren quitar el martillo ahí. Ha estado de destructor, pero no ha hecho nada. O ha hecho muy poco. Con la mala suerte para Margarita, que no hace el destructor y tampoco hace el gobernador. Es una mala suerte. Y en el caso del Táchira, el protector, que es el destructor, el contrabandista, el que tiene el negocio con la narco guerrilla, tampoco deja gobernar a la señora de Acción Democrática, versión Bernabé. Porque en ADE también hay sus versiones. En el Zulia, bueno, las hordas de Omar Prieto están desatadas porque estamos en presencia... Hoy es jueves, ¿verdad? Viernes, los últimos tres días, se cae el imperio de Omar Prieto. Se cae el imperio de Omar Prieto y, por supuesto, él está haciendo todo lo posible para que ese imperio no se caiga. Y evidentemente que él tiene chance porque él es gobernador y está manejando recursos y presionando. Y manda a sus perros de guerra a hacer denuncias. O sea, como un loco por allá que después que el gol... Tiene más denuncias que, bueno, parece un expediente de un nazi. Como es que lo agarraron por ahí golpeando a la mujer en el pasado. Y él ha estado por varios partidos. Entonces está en el PSV. Ahora está acusando a la gente de Arias Cárdenas de tener coyotes en México. Y bueno, y así se están dando con todo. Y alcaldes que se hablan con... O sea, ellos siguen hablando de Omar Prieto como el jefe político, pero por debajo están haciendo sus cosas. El alcalde de San Francisco, de Noamitipachi, Omar le hizo la señal de la cruz. Él no lo cree, pero Omar le hizo la señal de la cruz. No va para el baile. No va para el baile. El de Lagunilla está ahí, ahí. Omar también... O sea, Omar está primero yo. En las puertas del cielo primero yo que mi padre. Omar está desesperado por pasar el charquito del domingo. Está desesperado. Y quiere ser... No sé si se pueden... De repente pueden tener los dos postulados. Ah, no. Él quisiera ganar con el 85% de las postulaciones. De manera que no haya una decisión del petit comité del chavismo. Pero en el petit comité del chavismo... Y él también le hicieron la señal de la cruz a Omar Prieto. Lo están investigando. Cuidado. Cuidado. Porque el chavismo es así. Quiere mucho, poquito y nada, ¿no? A su propia gente. Así le paga el diablo a su... Omar tiene mucho de dónde investigar. Y bueno, cuidado. Por allá hay averiguación. Y así, en Falcón, en la misma situación. El chicho consentido de Nicolás está preocupado porque... Hay un alcalde por ahí que le está roncando también en la cueva. Y así en cada estado. En cada estado. Se están matando. Se están dando con todo. Pero después salen abrazados. Una cosa así, ellos se matan, se caen a cuchillazos, se dicen de todo, pero después salen abrazados. Sí. Y después, porque ellos saben que cuando caiga esto, que se llama gobierno, que para muchos de nosotros es régimen, dictadura, pero ellos lo llaman gobierno. Cuando caiga más de uno, mira, le sale en gancho. Entonces, así están las cosas en el chavismo. Por supuesto, de parte de la oposición, ahora el pacto de salvación nacional no se sabe qué va a pasar. Gerardo Blay está en Estados Unidos. No lo atendió ni siquiera el secretario de Estado, sino a la subsecretaria. Pero ya anuncia una gira. Y hay una comitiva. No sabemos quién es la comitiva. Yo sé que está Gerardo Blay. Y andan en esos manejos. Por el otro lado, las denuncias contra empresas que ha manejado el interinato o el internato, porque es un gobierno de Internet, también empiezan a relucir. Vamos con la prensa. Vamos con la prensa impresa. La poquita que sale. La versión PDF del Nacional. La versión PDF del Nacional dice Iglesia Católica alerta sobre la paulatina imposición de un sistema totalitario. Muy tarde esta declaración de la Iglesia. Muy tarde, muy tarde. Yo no sé. Es válido. Es válida, pero muy tarde. Pero lo que pasa es que la Iglesia Católica es así. Primero actúa y después escribe. Entre 1.600 y 2.000 venezolanos abandonan a diario el país. Pero Diosdado dice que no. Mire, los que creen, yo les quiero alertar algo. Eso que está pasando en la frontera de México, eso no es show. Eso no fue montaje. Eso no fue montaje. Eso es mentira. Te va a crecer la nariz como pinocho, Diosdado. Eso no fue montaje. Eso es real. Y uno de los estados que más emigra es el Zulia. Y uno está, nosotros estamos en la Florida y oímos los cuentos y conocemos a las personas. Yo me vine por acá, pasé tantos días. Están llegando, pasan un mes, dos meses y ahí los sueltan a muchos. Otros tienen más de un mes, dos meses. Hay algunos que han estado hasta seis meses en centros de recepción, que para mí son de detención de la inmigración. O sea, es incontenible, incontenible la inmigración de venezolanos. Y yo les voy a decir algo. Eso es un rayón para Nicolás Maduro and company, pero también para la oposición. La gente se va de Venezuela porque no ve opciones. Porque la única salida que ve es el puerto, aeropuerto y las trochas. Y la Guardia Nacional y la policía haciendo de las suyas. Y las policías migratorias de esos países, Brasil, Colombia, las Islas, Aruba, Curacao, Trinidad, haciendo también de las suyas. Es más, se ha dado este agregado. Ahora hay gente que se va de Cuba para Venezuela y de Venezuela para Estados Unidos por tierra. Eso es una, bueno, toda una proeza lo que hacen esa gente. Porque en Cuba, 60 años después de ser la isla de felicidad, la gente se sigue yendo. ¿Por qué será?